En el Foro de Bienestar Tecate, la juventud se hace escuchar con fuerza, destacando la relevancia del deporte como un pilar fundamental para su desarrollo integral. En conversaciones con jóvenes de diversas edades, se perciben un entusiasmo contagioso al hablar de la práctica deportiva y su impacto en sus vidas. Los jóvenes tecatenses también resaltan el papel del deporte como un poderoso instrumento para fomentar la inclusión y la igualdad. Sinceramente yo creo que el tema deportivo, y en este caso involucrar las instalaciones deportivas, obviamente, es un tema que se ha descuidado bastante, pues por cuestiones de organización, tal vez de dirección de INDETE, no sabemos exactamente cuál es la problemática en sí, pero lo que queremos es que empezaran a rehabilitar, que todos los espacios deportivos se empiecen a rehabilitar nuevamente para que la población y los jóvenes, en este caso que es más para los jóvenes, se empiecen a involucrar otra vez nuevamente en el deporte. Sin embargo, los jóvenes también reconocen los desafíos que enfrentan para practicar deporte en Tecate, la falta de infraestructura deportiva en algunas zonas, la escasez de recursos económicos y la inseguridad son algunos de los obstáculos que menciona. No obstante, los jóvenes tecatenses se muestran optimistas y proponen diversas soluciones. Los jóvenes hacen un llamado a las autoridades, a las organizaciones civiles y a la sociedad en general para invertir en el deporte y la juventud. PSN Noticias informó Easy Skin.